Como pudieron ver, también le cambió mucho la vida a mi amiga. La verdad es que no únicamente es de que te ayuden en esas cosas, también te ayudan a cicatrizar esas heridas emocionales que tenemos por ahí. Entonces, si les interesa, ya saben en dónde encontrarme. Eso es un poco de mi experiencia trabajando con estos seres elementales. Recalcando los mitos. No, es cierto.